sabías que siempre que utilizas tu ordenador con windows este se la pasa enviando datos de errores y de uso en segundo plano vamos a ver hoy una forma de hacer nuestro ordenador más privado y de una forma muy simple adelante el intro hola a todo el mundo yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto todos los que somos usuarios de windows ya sea windows 10 o windows 11 tenemos que saber que estos recopilan constantemente datos de errores de uso de compatibilidad de nuestro sistema algunos de estos datos que recopilan son imprescindibles para el buen funcionamiento del ordenador pero otros no son imprescindibles para el buen funcionamiento del ordenador como podrían ser los datos de uso del ordenador después vamos a ver qué tipo de datos se recopilan ya que hay cuatro niveles uno ya está obsoleto ya no se utiliza pero bueno lo vamos a repasar vamos a repasar los cuatro niveles de datos que se recopilan y vamos a ver también cómo desactivar los que consideramos no obligatorios para el sistema los que son fundamentales para el sistema no se pueden desactivar porque después nuestro ordenador no funcionaría correctamente pero los que no son esenciales y que a la vez son los que afectan a nuestra privacidad si los podemos desactivar y esos son los que hoy vamos a ver cómo desactivar de una forma muy simple así que venga vamos al ordenador y empezamos el nivel cero o security está disponible sólo en ediciones enterprise educación y server aquí se recopilan datos muy básicos de seguridad como los resultados de los análisis de microsoft defender y de la herramienta de eliminación de software malicioso de microsoft además de algún evento mínimo de seguridad y de fiabilidad después tenemos el nivel 1 o básico que está presente en todas las ediciones de windows este recoge información de hardware como el cpu memoria y versión de bios así como informes resumidos de fallos y el estado del windows update este nivel es imprescindible para el buen funcionamiento del equipo y no se puede desactivar el nivel 2 ya está obsoleto y era exclusivo de windows 10 incluía métricas más detalladas de rendimiento como tiempos de arranque estadísticas de cuelgues pero microsoft lo fusionó con el nivel 3 en las versiones más modernas y éste ya no aparece de forma separada el nivel 3 también conocido como opcional o completo windows recopila datos muy completos desde el uso de aplicaciones y rendimiento avanzado hasta un inventario completo de software y drivers incluyendo el historial de navegación en edge y datos de voz y escritura este nivel es el que vamos a desactivar para proteger nuestra privacidad bueno pues ya hemos visto los cuatro niveles de telemetría que tiene el windows y ya hemos visto cuál es el que se puede desactivar para nuestra privacidad pero antes de proceder a hacer esto tenemos que repasar los pros y contras de desactivar esta telemetría telemetría al desactivar la telemetría opcional mejoraremos nuestra privacidad pues dejaremos de enviar url y fragmentos de voz a microsoft también reduciremos la carga de servicios y tareas en segundo plano lo que puede liberar recursos y mejorar el rendimiento de nuestro ordenador además hoy lo vamos a hacer con un script que centraliza todo el proceso lo hace de una forma muy simple también tenemos que tener en cuenta algunos riesgos perderemos datos avanzados que ayudan a diagnosticar errores complejos de nuestro equipo necesitaremos volver a ejecutar el script tras grandes actualizaciones de windows y funciones como copilot o recomendaciones avanzadas pueden quedar limitadas sin estos datos si te está bien todo esto pues vamos a ver cómo ejecutar este script para crear este script lo podemos hacer con el blog de notas por ejemplo o con un editor de código yo voy a utilizar un editor de código que es de los mejores que hay que además es totalmente gratuito que es el visual estudio si tú quieres utilizar el visual estudio y no sabes cómo instalarlo aquí arriba y abajo en la descripción te dejo un vídeo donde explico cómo instalarlo una vez lo tenemos instalado ya podemos empezar bien vamos a ir a file vamos a ir a open folder y aquí nos vamos a situar en c2 puntos la marcamos y le damos seleccionar carpeta ya que vamos a trabajar en la carpeta de c2 puntos yo aquí ya estoy en la carpeta de c2 puntos y lo que voy a hacer es crear una carpeta aquí tenemos dos iconos uno es de crear un archivo y el otro es de crear una carpeta vamos a crear carpeta y aquí vamos a poner scripts así tal como escrito con pt scripts damos a enter una vez tenemos la carpeta una vez tenemos la carpeta creada vamos a la página de tecno y foto que tenemos el enlace abajo en la descripción y vamos a crear un archivo que se llamará desactivar telemetría punto ps 1 le doy en copiar regreso a visual estudio y ahora le doy estando situado en la carpeta de scripts le vamos a dar a crear un archivo pegamos lo que hemos copiado desactivar telemetría punto ps 1 y le damos a enter y aquí ya se nos ubica en el archivo regresamos aquí y este es el script que tenemos que pegar después le vamos a dar aquí a copiar código vamos a visual estudio y aquí lo pegamos a simplemente hacemos control s para guardar y aquí en lugar de un punto se pone una y señal que ya está guardado ahora vamos al símbolo de windows de abajo a la derecha bueno windows 11 creo que está al centro pero bueno símbolo de windows para abrir programas vamos hasta abajo de todo y vamos a seleccionar windows power shell lo abrimos y nos tenemos que fijar este que únicamente pone windows power shell con el botón derecho le damos y vamos a ejecutar como administrador aquí le vamos a decir que sí y aquí se nos abre la ventana del power shell vale pues regresamos a la página de tecno y foto y ahora vamos a ir viajando aquí tenemos como instalar el script creamos la carpeta ya la hemos creado ya hemos guardado creado el archivo y lo hemos guardado y vamos a ejecutar el script aquí tenemos el power shell que ya lo hemos abierto y lo primero que vamos a hacer es ajustar la política de ejecución simplemente copiamos aquí vamos a power shell lo pegamos y le damos a enter no tiene que hacer nada más esto ya está activado ahora nos tenemos que ubicar a la carpeta de scripts copiamos aquí yo por eso os recomiendo que creéis la carpeta scripts hace dos puntos así simplemente tenéis que copiar aquí pegamos y enter y aquí nos aseguramos que en lugar de estar en la carpeta de cwindows estamos en la de c scripts ya le vamos a dar a desactivar telemetría vamos a ejecutar el script y nos tenemos que fijar de ver mensajes de este tipo así que lo pego y le damos a enter vale pues como vemos deshabilitando servicios correcto se ha cambiado el parámetro todo listo reinicia el equipo para que los cambios tomen efecto bueno pues aquí es todo lo que tenemos que hacer vamos ahora a reiniciar nuestro ordenador y después vamos a comprobar que realmente todo esto se haya desactivado voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está haciendo de utilidad que le des like que para mí esto es muy importante y que si aún no te has suscrito al canal que te suscribas y que le des a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando seguimos bueno pues el equipo ya se ha reiniciado y antes nos hemos quedado aquí lógicamente tenemos que volver a entrar a la página de Tecnovi Photo para los comandos que nos faltan y tenemos que volver a abrir el PowerShell que aquí lo tengo a lo que vamos a hacer es la comprobación tras reiniciar vuelvo a abrir PowerShell como administrador esto siempre como administrador y vamos a copiar aquí bueno y como vemos aquí pues tenemos esto deshabilitado aquí arriba no hay hora de ejecución porque está deshabilitado y todo lo demás está también parado y deshabilitado señal que el script ha funcionado correctamente bueno pues ya hemos visto que con un simple script hemos desactivado toda esta telemetría de Microsoft si esto lo hubiéramos querido hacer de forma manual habría sido un trabajo más largo y tedioso pero qué pasa si algún día queremos reactivar toda esta telemetría por el motivo que sea podemos tener varios motivos para quererla reactivar vamos a ver ahora cómo reactivarla en caso de que un día la quieras reactivar bien pues estando en el visual vamos a la carpeta aquí aún la tengo abierta yo nos situamos en la carpeta le damos a crear un nuevo archivo ya que vamos a crear un nuevo script y le vamos a poner de nombre revertir-telemetría.psu le damos a enter regresamos a la página web de Tecno y Foto y aquí tenemos el script que como antes pues lo vamos a copiar ya está copiado venimos aquí y lo pegamos control-s para guardar y ya lo tenemos guardado ahora vamos a ver cómo ejecutar este script regresamos a PowerShell recordemos que tenemos que venir abajo para ejecutarlo como administrador venimos aquí venimos al Windows PowerShell botón derecho y le damos a ejecutar como administrador le vamos a decir que sí y aquí lo tenemos regresamos a la página web vamos bajando aquí nos explica qué hace el script lo podemos leer antes de ejecutarlo si queremos ya para no alargar el vídeo no lo voy a estar leyendo y lo primero que tenemos que hacer es ajustar la política de ejecución para ello vamos a copiar aquí venimos a PowerShell lo pegamos y ejecutamos vale ahora tenemos que regresar a la carpeta de scripts venimos, copiamos regresamos a PowerShell y de nuevo nos vamos a la carpeta de scripts nos aseguramos que aquí ponga la carpeta de scripts yo ya sabéis tengo esta de scripts y que vosotros queréis tener otra pues allá mismo y ahora vamos a ejecutar el comando para ejecutar el script que acabamos de crear le damos a copiar venimos aquí y ejecutamos como vemos está reactivando servicios proceso completado sin advertencia reinicia el equipo para restaurar la telemetría opcional vale pues ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro equipo bien ahora en teoría ya está todo reactivado pero vamos a comprobar que realmente se haya reactivado todo para ello tenemos que regresar a PowerShell y a la página de Tecno y Foto para comprobar que realmente esté todo reactivado vamos allá antes nos hemos quedado aquí que hemos ejecutado el revertir telemetría ahora vamos a verificar la post reversión vamos a ver si se han reactivado los servicios vamos a copiar esto y como dice aquí nos tendría que poner que está en running o automatic vamos a PowerShell lo hemos ejecutado como administrador nuevamente sobre todo pensar esto y darle a Enter aquí todo está en running y todo está en automatic o sea los servicios se han reactivado correctamente regresamos aquí y vamos a ver las tareas si se han reactivado estado ready y una hora próxima de ejecución vamos a comprobarlo lo pegamos y ejecutamos vale nos pone que está en ejecución y la próxima hora de ejecución o sea esto también las tareas también se han reactivado correctamente y finalmente vamos a comprobar el registro copiar pegamos y ejecutamos debería fallar o devolver que no existe la propiedad indicando que Windows usa ahora un valor por defecto y como vemos aquí pues está fallando esto es correcto o sea todos nuestros servicios se han reactivado correctamente bueno pues ya hemos visto una forma muy fácil pues de desactivar la telemetría básica esta de Windows que envía datos de uso de nuestro ordenador y también hemos visto cómo reactivarla por si algún día la tenemos que reactivar si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes manita para arriba suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!